Te escucho decir, recién contabas, que te gusta la Argentina. 50 años cubriendo boca. No, no, 31. Pero voy a preguntar algo para alegrar que ya otra parte... ¿Se usa el bigote en Barcelona? ¿Se está usando? Creo que no. Hace poquito sí se sabe. Pero no, ya está. Porque dice que es una onda europea. No, en Barcelona no. Hace poquito se sabe, sí. Se usaba, ¿no? No, te escucho decir lo que es la Argentina. Cuando venís acá, que te gusta Rosario, digo... Porque mucha gente lo dice. ¿Alguna vez Messi va a jugar en el campeonato de la Argentina? ¿Va a jugar para Nulsh? ¿O es algo que es muy difícil? Bueno, lo dije muchas veces. Es algo que me quedó... Pendiente. Pendiente, sí. Era mi sueño de chiquito, era jugar en primera, en el fútbol argentino, y en Nulsh, porque era donde yo jugaba, porque soy hincha, y porque iba a la cancha a ver los partidos y quería estar ahí adentro. Pero no sé, no sé qué puede llegar a... No, no lo ves, no lo ves, no es que decirle... No, no, no querés prometer eso. Decís que es algo que lo dejás hacer. Es algo que tengo pendiente para mí, pero no sé si realmente lo va a dar o no. Hay muchas cosas en el medio para tomar esa decisión. No es solo, no, me voy a jugar a Nulsh, porque quiero cumplir mis sueños. No, tengo una familia, dependo de mis hijos. Como te dije recién, Tiago ya es grande y tiene un grupo de amigos espectacular, que no me gustaría romperle eso tampoco. No sé, se tienen que dar muchísimas cosas. La la la, ya la, ya la, ya la caiva el pala, la 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 la, ya la 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 ha caiva el pala.